¡Hey! ¡Paz de Cristo! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Me acompaña? La hermana Michelle. Bueno, hoy vamos a hablar si se debe diezmar o se debe ayudar al necesitado. Y está la primera cita en Lucas 7, 37. Y dice así. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Todos tenemos esa fama, ¿eh? No nada más unos. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba con lágrimas. Luego se los secó con el cabello, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que está tocando. ¿Y qué clase de mujer es? Es una pecadora. Lo que todo el mundo dice es una pecadora. Luego, luego, en cuanto alguien te hace algún daño, dice, eres una pecadora. Todos somos pecadores. Nada más que pecamos de manera diferente. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta. Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas de plata y el otro cincuenta. Como no tenían, ¿cómo pagarle? Les perdonó las deudas a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. ¿Por qué cree, hermana? ¿Por qué cree que aquel que le debía más, lo amaba más? Lo adoraba más. Porque la deuda era mayor, ¿verdad? Sí. La deuda era mucho mayor. Y aquí, también en Juan 12, dice esto. María unge a Jesús en Betania. Ahora sí ya sabemos quién era la que ungió los pies de Cristo. Como un perfume. Como la alabanza, ¿se acuerdan? Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Así es. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro. Y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos que más tarde lo traicionaría. Porque ya sabía Jesús quién era el que le iba a traicionar. Objetó. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero? Para dárselo a los pobres. ¿Qué es lo que hacen? En la iglesia, luego te dicen los de afuera, te dicen los del mundo. Te dicen, ay, ¿por qué en vez de no dárselo al pastor, se lo das a los pobres? Ellos sí lo necesitan, no el pastor que vive como rey. ¿Cierto, hermana? Sí. ¿Qué ha escuchado usted decir? Sí, a mí muchas personas también me han dicho lo mismo. Que en vez de dárselo al pastor, que tiene mucho dinero, que tiene un carrazo del año, hay personas afuera que lo necesitan y no lo hacemos. Y le digo, pues, nosotros somos salvos para buenas obras. No por buenas obras. Nosotros somos salvos para buenas, no por buenas obras. Dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto, no porque no se interesara por los pobres, sino porque era un lado, no porque se interesara por los pobres. Ahí dice que Judas Iscariot dijo eso no porque se interesara por los pobres, sino porque él robaba de ese dinero. ¿Cuántos pastores Iscariotas hay, eh? Que nada más a mí les interesa, le dicen, vendan el carro y diézmelo a Dios. Para tu información, pastorcito, que tú te dedicas a robar, a, eso sí es robar, eh, robar a Cristo. Te quiero decir que Dios ya sabe nuestras necesidades y dice, no te afanes por el día de mañana, porque yo ya estoy ahí. ¿Bien? Amén. Y dijo, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como no tenía, y como tenía su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Jesús siempre defendiéndonos, ¿ya ven? Jesús, aunque nosotros seamos lo peor del mundo, nos defiende. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella está guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrás con ustedes. Pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba ahí y fueron a verlo. Así es, hermanos, dicen, fueron a verlo. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Todos aquellos que estamos expuestos a defender el Evangelio con uñas y dientes, estamos expuestos a que muchos, muchos nos odien. Va a haber persecuciones de los verdaderos hijos de Dios. Van a venir muchas cosas para nosotros. Pero sabemos que quienes estamos con Jesús, estamos a salvo. Amén. Y si Cristo padeció, yo también lo haré. Así que, hermanos, es bíblico diezmar, porque dice en Malaquías 3.10, trae todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en vuestra casa. Y también es bíblico ayudar al prójimo, porque debemos de amarlo como a nosotros mismos. Y si tú le prestas dinero a alguien, dice la palabra de Dios, que no se lo reclames, que no le digas, dámelo. ¿Cierto, hermana? Sí, amén. Así que también el que debe, devuelva lo que le he prestado, porque a Dios nada se le pasa. Muchísimas bendiciones, espero que se suscriban a mi canal, ella es la hermana Michelle. Y pronto va a tener también su canal en YouTube. Y recuerden que Cristo nos ama. Bendiciones.